Las instituciones funcionan, en el que la educación es la herramienta para salir de la pobreza. Un pueblo que ha triplicado sus recursos. Un territorio a salvo de la corrupción, cuyos servidores públicos se retiran de sus cargos sin aumentar su patrimonio. Chile es respetado en el mundo entero por su seriedad. Porque los niños son el futuro de nuestra patria. Y porque el mercado se autorregula por todo lo anterior. Iván Guerrero, Berne Núñez y Juan Carlos Fau les dan la bienvenida a un mundo mejor. A un país generoso en Radio Cero 97.7. Seis de la tarde con cuatro minutos y una cantidad de información que revisar en el programa de hoy. Que nos apabulla desde alguna perspectiva, pero nos entusiasma porque vamos a estar en contacto con todos ustedes como cada día. A través de la www.radiocero.cl en la internet y en el 97.7 a través del dial FM. Queremos partir el programa de hoy saludando... Al Mamo. No, 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 no. Saludando a quien es parte fundamental de este show. La persona que trabaja en la generación de los contenidos del programa que entregamos todos los días. La culpable. La culpable de esto, ¿no? Quien es nuestra productora, Tania Selaybe, está de cumpleaños en el día de hoy. Así que cada uno de los tres que estamos acá le vamos a dedicar una palabra. Juan Carlos Fau. Promiscuidad. Iván Guerrero. Atardecer. Berne Núñez. Anal es la mía. Perfecto. Un gran abrazo. Ahí están las tres palabras que le dedicamos a Tania Selaybe con mucho cariño. No, hablando muy en serio. Muy en serio. Gracias, Tania, porque hay muchos días en que uno de nosotros llega mal genio, alguien llega con malas pulgas, quiere una entrevista que no está, etcétera, etcétera. Y se lleva más de un mal rato. En este minuto, por favor, queremos resetear todo y partir nuevamente nuestro vínculo. Te damos las gracias por todo, Tania, porque tú eres responsable del éxito de este programa. Muchas gracias por eso. Te ves muy bien, Tania. La gente se pregunta cuántos años cumple y llevas muy bien. Es muy, muy joven, Tania. Todo el mundo cree que tiene 36, 37. En realidad, Tania tiene 28 años. No, no, cumplió 30. Cumple 30 años y comienza la mejor etapa de tu vida. Cambio de folio. Cambio de folio. Y ahora las cosas son verdaderas. Ya no son experimentales. 30 años se está quedando en la vitrina. Oye, Tania, de verdad, te queremos mucho, te queremos como una hermana, pero como una hermana con la que quieres tener sexo. No sé cómo definir esto, puede ser una hermanastra o hermanas. Una hermana romana, griega. Una hermana romana. Una hermana, digamos la verdad, una hermana normal. Una hermana normal, pero con represión, sin represión en este caso. Y lo que tú estimas que es acoso sexual, laboral, Tania, te queremos decir que es simple amistad, cariño. Una forma de mostrarlo día a día con apretones. Que a veces puede parecer deseo. Y besos cuneteados. Puede parecer deseo, pero no es más que un gesto de cariño. No hay sangre y no hay vibración sanguínea. Es una cosa de corazón, Tania. No hay fluido. Feliz cumpleaños, ¿eh? Señores y señores, la información del minuto. Al parecer 523 años de cárcel van a quedar sin cumplimiento. Una condena que no se va a poder cumplir porque Manuel Contreras se encuentra, Manuel Contreras sepulveda. Quizás el criminal más importante o más grande o más vistoso de la historia de nuestro país. Se encuentra tremendamente grave internado en el hospital militar desde ayer por la tarde. Se ha entregado información con respecto a los males que lo aquejan. Siempre desde el punto de vista muy técnico, pero el tema es que está con fallas casi multiorgánicas ya a raíz del cáncer y la diabetes que padece desde hace bastante tiempo. La mayoría del país de alguna manera se siente cómoda para desear el mal por primera vez en sus vidas. Bienvenido, Berne Núñez, Juan Carlos Fau, a su programa El País. Gracias, Iván Guerrero. Una pregunta, queridos compañeros. Por favor. ¿Las condenas tienen seguro de gravamen? Es decir, si él muere, ¿nadie más sigue pagando o la familia tiene que seguir pagando? O se te pasa la duda. Gran, gran pregunta porque en esta nueva justicia chilena, en el Ministerio Público, uno no sabe. Oye, sí, fíjate que todos los saludos que le ha enviado a la gente a través de Twitter. Sí, claro. Con el hashtag Mamo Contreras lo tienen transformado en la tendencia de conversación número uno. Y acá en un país generoso queremos iniciar la cuenta regresiva con una motivación de tipo material, pero también espiritual. Perdona que no te hayamos preguntado esto, pero vamos a regalar un libro de la que leo. Gracias. Y del autor que quieras, puede ser Villegas o Villegas. Este será un aporte de que leo Ñuñoa. Oye, escucha esto, comenzamos la cuenta regresiva. Si es que por esas cosas de la vida el Mamo Contreras llegara a fallecer durante la emisión de este programa en vivo y en directo, el primer radio escucha que nos avise con el hashtag País Generoso se gana inmediatamente 5 horas de compras gratuitas con un carro de supermercado. Qué lindos concursos eran esos. Y un café, cuando abre el café, puede ser 2016. El cuento del lobo. Pero ya está listo. Está listo. Sí, no, está listo. Falta un permiso nomás y ya estamos. Sí, pero no hagamos chistes. Esta semana es la que no podemos hacer chistes sobre el café. Respecto al granje. ¿Estamos en semana clave? Si no, culpa la muna. Vinculado con el tema de Manuel Contreras, quien se manifestó en el día de hoy desde un púlpito de grandeza que sobrecoge, la verdad, es Carmen Gloria Quintana, quien cuando estaba presentando una querella en el día de hoy contra los responsables, ya sea autores, encubridores de el brutal atentado que sufrió el día 2 de julio del año 1986, le preguntaron por Manuel Contreras y ella con una grandeza que la santifica desde mi perspectiva, dice, yo solamente espero que alcance a reflexionar y a tomar conciencia de todo el daño que hice. Va a ser complicado porque está con problemas de conciencia. No le va a cansar el tiempo. Curiosamente. Está con compromiso de conciencia, muchachos, lo que te demuestra que Dios es guionista, por supuesto. El compromiso de conciencia comenzó en el año 73, comprendo, ¿no? Antes, cuando fue alumno de... No te olvides que este fue el alumno aventajado de Pinochet, pero no te adelantes, ¿sabes? Porque al final de este programa hablaremos con un experto en mamocontrerismo. ¿Con quién estaremos, Iván? Estaremos con Juan Cristóbal Peña, conversando... Conversamos con él hace pocos días a raíz de la aparición del libro Los Malos, donde tiene un capítulo, él, escrito por él mismo, dedicado a la vida y obra, comillas, de Manuel Contreras, el criminal más grande o uno de los más grandes de la historia de nuestro país. Lo que está esperando la sociedad, Carmen Gloria Quintana dice, ojalá que se arrepienta, de repente técnicamente no es posible, digamos. Pero sí, hay una amenaza latente hace muchos años de Manuel Contreras, que puede ser mentira o verdad, de que está escribiendo un libro, de que tiene escrito todas sus confesiones, que podrían de alguna forma revelarse en estos días si es que fallece, Iván. Pero estamos con la persona, digamos, que ha encabezado la bauta noticiosa esta semana y mucho más allá, yo creo, ¿no? Es un placer poder conversar con ella a esta hora de la tarde, en nuestro show de cada día. Estamos con Carmen Gloria Quintana al teléfono. Carmen Gloria, muy buenas tardes, muchas gracias por contestar nuestro llamado. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, estoy agotada con tanta entrevista, pero me siento muy bien de que mi mensaje, y sobre todo la gente que ha sufrido los violaciones a los derechos humanos, se ha escuchado. Carmen Gloria Quintana, partíamos el programa del día de hoy, y antes de entrar a los detalles de la acción legal que presentaste en el día de hoy, y a los alcances que esta tiene, con tus dichos con respecto a lo que ocurre con Manuel Contreras en el día de hoy, en un estado de salud bastante frágil, en cualquier minuto, digamos, muere. Estamos casi a la espera de que eso pase. Pero lo que sorprende, Carmen Gloria, y lo que te engrandece, tengo la impresión, y voy a hablar a título personal, es que en vez de reaccionar como uno imaginaría, ¿no? Tomando en cuenta que él es responsable de una de las debacles más importantes en la historia de nuestro país, tú le deseas que ojalá tome conciencia del daño que causó, que de alguna manera se redima, ¿no? En horas previas, quizás, a su muerte. ¿No hay ningún deseo, ninguna inquietud, ningún gen tuyo que reaccione con rabia frente a la figura de este personaje tan monstruoso? Bueno, yo reafirmo las palabras que dice, que dije la mañana, yo deseo que se arrepienta y tome conciencia de todo el daño que causó a tantas familias chilenas que sufrieron el horror en sus manos por tortura, persecución, muerte, desaparición. Y espero que nunca más existan manoles con teas en ninguna parte del mundo que causen tanto dolor. Y mi experiencia me ha servido a mí para una comprensión profunda de la esencia de los derechos humanos, que siento que en este país estamos muy lejos de tenerla, que es la comprensión profunda de respeto por el otro, de respeto a la vida, a la integridad, y a la opinión libre de todos. ¿No hay oído en tu corazón, Carmen Gloria? ¿Pudiste trabajar eso o algo queda? En un momento cuando fui, me hago mucha, mucha, mucha rabia, pero esa rabia se ha ido atenuando. Ahora siento un gran ímpetu y una gran sed de justicia, solo justicia y verdad, no solamente en mi caso, sino en todos los casos de la gente que ha sufrido tanto, y sobre todo el caso de los detenidos desaparecidos, de saber su paradero. Carmen Gloria, ayer vimos la entrevista en TVN, vimos una parte tuya que no conocíamos, tu familia, tu marido, una historia de amor preciosa, y yo me quedé muy pegado con lo que pensaba tu hija y el miedo que tenía tu hija cuando le dijiste que venías a Chile, y las cosas que ella te había dicho respecto de cómo ella veía esos temores sobre las posibilidades de que te mataran, de que volvieran a atentar contra tu vida. ¿Tus hijos no vuelven a Chile? ¿Tus hijos no... ¿Cómo ven a este país desde allá? Bueno, son tres niñas, 22, 18, 16, y una que acaba de cumplir nueve. Bueno, mi hija son niñas bastante sanas en general, que le hemos tratado de educar lo mejor posible con mi marido, pero obviamente que ella vive en el trauma que vivió, vivo yo, mi familia. Estos estudios que se han hecho en Alemania posguerra nos cuentan que los traumas se dividen hasta la tercera generación. Por eso es importante que nos ayudemos como chilenos todos a establecer la verdad, la justicia, para que estos traumas sean más llevables y más posibles de tener la futura generación de esperanza en que si bien hubo vivos derechos humanos, la sociedad fue capaz de establecer la verdad y la justicia y se hizo responsable a los culpables. ¿Y ellas sienten, al menos las más grandes, sienten que Chile es su patria? Sí, mi hija se sienta muy chilena, y de hecho la mayor vivió está en los 17 años acá, la otra está en los 11 y la otra está en los 4. Por lo tanto, ellas hablan perfectamente español de la vivición chilena desde allá y sienten a Chile aún como su país. Carmen Gloria, son 29 años, ya te lo han dicho públicamente y también mucha gente lo ha comentado en privado, esto es un fracaso de la sociedad que comienza de alguna forma a iluminarse, 29 años esperando justicia en una vida, en un contexto donde a uno le cuesta esperar en una fila, digamos, y perdona la comparación, es muy injusta, pero uno supone, nos decías que estás agotada, pero uno supone también que este podría ser, en teoría, un momento de mucha energía. ¿Tú sientes algo parecido a la alegría en estos momentos? ¿Sientes algo luminoso porque se está comenzando a hacer justicia en tu caso? Bueno, por supuesto, por supuesto que siento mucha alegría de que este tema esté visualizándose nuevamente, y que las nuevas generaciones se estén enterando de lo que ocurrió hoy, de la importancia de no olvidar, de la importancia de la memoria. Siento alegría porque está viéndose la verdad, pero aún falta mucho, o sea, hay muchas buenas palabras, pida de perdón, de qué vamos a hacer esto, de qué vamos a estudiar, pero mi alegría será concreta cuando se vean actos, cuando se entreguen las listas de los militares comprometidos, cuando se degraden a los militares que participaron en los crímenes, cuando las Fuerzas Armadas integren un programa completo de derechos humanos al interior y se refunden. Hay un antiguo después de las Fuerzas Armadas cuando se derogue esa ley que impone el silencio por 50 años del informe Vález. Entonces, se me parece terrible de que los chilenos no podamos conocer ni tampoco los tribunales, ni tampoco los tribunales qué ocurrió con la gente que fue torturada, violentada, y donde aparecen los nombres de los asesinos. Yo me pregunto ¿qué se están cubriendo con esa ley que nos impusieron? Porque a mí como víctima nadie me preguntó, yo aparezco en el informe Vález, a mí nadie me preguntó ¿usted quiere guardar si estaría en secreto? Yo creo que a la mayoría de las víctimas nunca nos preguntaron. Yo creo que es una negociación más que se está haciendo. Carmen Gloria Quintana, en la línea que tú misma planteas en el día de hoy el presidente de la Cámara Alta y algunos parlamentarios expresaron su voluntad justamente de levantar la confidencialidad del informe Vález. Hay una pata jurídica ahí que tiene que verse a ver cómo funciona si es que es posible desde esa perspectiva. ¿Cómo lo ves tú, Carmen Gloria, tomando en cuenta que podría haber algunas víctimas a las que les podría incomodar o molestar en su interior, en su ser más interno, que los antecedentes que ellos entregaron con respecto a sus torturas y a sus pesares se hicieran públicos? Bueno, yo tengo contacto con muchas víctimas y en realidad nosotros nunca nos preguntaron respecto de la confidencialidad de estos datos. Y si hay alguna víctima que quiera que sus datos sean confidenciales yo creo que ella podría hablar o generar una carta, pero yo creo que aquí a los que se están protegiendo son a los victimarios, no a las víctimas, porque los nombres de los victimarios eso es lo que nosotros necesitamos saber y eso es lo que los tribunales necesitan tener acceso a esa información. Por lo tanto, yo creo que están todas las condiciones para que esa ley se levante y podamos finalmente conocer toda la verdad y una verdad que no solamente va a servir al país para conocer lo que vive Chile, sino que va a servir a tribunales también para perseguir judicialmente a todos los torturadores. Son muchos y que están existiendo aún en la fuerza armada y aún. Carmen Gloria, hoy día escuché a la madre de Rodrigo Rojas indicar que había diferencias entre las consideraciones de verdad que ella sostenía sobre el crimen que cometieron sobre ustedes dos y algunos de tus abogados. ¿Has tenido conversaciones con la madre de Rodrigo Rojas? ¿Hay diferencias en cómo ocurrieron las cosas, en los implicados en el caso? Bueno, yo a la señora Verónica de Negri ya le afecto mucho de una gran mujer, mucho luchadora, incansable, impetuosa, que a pesar de todo su sufrimiento como persona, porque hay que recordar que ella también fue torturada y violada y después le matan a su hijo, después tiene que vivir el exilio. Entonces ha sido una vida de mucho dolor. Yo no sé, aquí ya se refiere a que yo tengo distintas percepciones, siempre hemos sostenido, yo he sostenido por 29 años la verdad de lo que ocurrió. Entonces yo no tendría que preguntarle a ella o a los abogados que no tengo más antecedentes. Carmen Gloria, en Toledanza Cero Fernando Villegas ocupó una expresión que finalmente fue muy comentada hasta el día de hoy, se está comentando el pasó la vieja. Mucha gente opinó, mucha gente se enemistó, se complicó, se complejizó la interpretación de las frases que te dijo Fernando Villegas. ¿Tú cómo lo sentiste, Carmen Gloria, fue ofensivo para ti? Bueno, yo como lo leí en ese minuto, fue más bien como un negativismo absoluto, como una llamada a la inacción. Entonces, también me doy cuenta a mí de mucha ignorancia respecto de lo que son los derechos humanos. En este país me doy cuenta que hace mucha falta educar a los derechos humanos porque los delitos que comete el Estado contra los ciudadanos son químiles de lesa humanidad que son imperceptibles, o sea, que se pueden juzgar en todo el tiempo y no pueden ser admistibles. Por lo tanto, para los derechos humanos, para los que no encontrán un hecho, nunca pasa el tiempo. Siempre hay gente actuales. O sea, no estás de acuerdo con la teoría, con esta afirmación, pero en el momento, Carmen Gloria, ¿lo sentiste, digamos, lo recibiste con tranquilidad? Nos contaban acá que incluso te despediste amistosamente de él, ¿no? Me despedí como pedagógicamente si querés decir. Perfecto. Ya, te entiendo, te entiendo. Yo le dije a él que me parece mal el rol que está cumpliendo y que creo que como comunicador social tiene responsabilidad frente a la audiencia y sobre todo frente a la juventud, que debería tener un rol de llamar a la participación y a la gente a cambiar las cosas, no a morir y quedarle en acción. Carmen Gloria, tomando en cuenta que la acción legal que presentaste en el día de hoy es contra quienes se han encontrado responsables, ya sea como encubridores, como cómplices o como autores del ataque brutal que sufriste junto a tu compañero ese 2 de julio del año 1986 y justamente son los nombres de aquellos cómplices, autores y encubridores los que faltan. ¿el buen término de esta querella o que llegue a buen puerto está ligado con el levantamiento de la confidencialidad del informe Vález o tú esperas que a raíz de tu pasada por este país, por estos días que han sido tremendamente fuertes y importantes para instalar un tema que estaba más o menos olvidado, ¿no? ¿Hay gente que hable tal como estos dos conscriptos que motivaron todo esto y que estemos conversando en el día de hoy acá? Bueno, yo creo un poco de las dos cosas, yo creo que hay entretenimiento suficiente que ya están desde mucho tiempo en el proceso que alcanzan la responsabilidad no solamente de las patrullas que participaron ese día sino también de los oficiales que dieron las órdenes que lucubraron y manipularon y maquinaron toda esta falsa falsa mentira que han tenido por tanto tiempo sosteniendo y también a todos los responsables políticos que son públicamente conocidas y en todos los archivos de los diarios están sus declaraciones y todo eso da para sustentar responsabilidades de encubrimiento en muchos de ellos Perfecto ¿Y las acciones legales contra Lucía Iriart continuarán Carmen Gloria? Bueno, los abogados están juntando los antecedentes para ver hasta dónde el alcance de todos los políticos de esa época que sustentaron la dictadura cívico-militar se puede llegar la justicia nadie está libre y alcanza y alcanza Carmen Gloria durante estos días te hemos escuchado en una multiplicidad de medios tú misma contabas que estás muy cansada porque has tenido que hablar con radios con tele etcétera etcétera con periódicos pero se ha hablado muy poco sobre lo que haces tú fuera de nuestro país hace tanto tiempo ¿no? ¿Qué es lo que haces Carmen Gloria? ¿A qué es lo que te dedicás? ¿Cómo son tus días? ¿Cómo es un día tuyo en Canadá? Bueno, yo estoy desde agosto del año pasado trabajando como agregada científica en la bajada chilena en Canadá y y y bueno el último proyecto que yo hice fue llevar al Museo de la Memoria a Canadá a cinco ciudades de Canadá fuimos con una muestra que se llama Fragmentos Memorias Imagínense donde nos mostramos a los canadienses todo lo que se vio aquí en la época de la extradura y también fue un gesto reparador para todas las víctimas que aún viven por distintas razones en el exilio y que vieron la tortura la represión y sus familias están completamente divididas entonces fue un proyecto muy bonito bueno también soy mamá claro veo a mis hijas todos los que vivían mi esposo y también soy estudiante estoy haciendo mi quinto año de doctorado a terminar mi tesis doctoral en psicología que bueno fantástico bueno Carmen Gloria Quintana te queremos dar las gracias por este contacto hasta cuando te quedas en Chile porque entiendo que el próximo martes te juntas con el juez Carrosa fantástico Carmen Gloria muchas gracias por tu testimonio por tu valentía por tu valor y también por nada que tengas una feliz estadía en tu país muchas gracias chao Carmen Gloria ahí está Carmen Gloria Quintana que bueno amplió esta querella es importante mencionar que el día martes lo que va a hacer Carmen Gloria es llevar esta querella de los responsables tanto como autores como encubridores etcétera etcétera también a la institucionalidad de las fuerzas armadas para cubrir de alguna manera todo este pacto de silencio y que no pase piola es muy importante la puerta que se abre porque se puede meter un chiflón digamos de justicia después de tanto tiempo con una olla a presión porque esto es lo que estaba esperando de alguna forma Héctor Salazar hace mucho tiempo porque se diera este contexto todas esas frasecitas que parecen chistes y que uno las lee y dice oh increíble lo que dijo Lucía Ariar a propósito del caso o lo que dijo Pinochet anda dando vuelta el audio a propósito del caso quemado bueno ya no será más un chistecito del pasado esto puede terminar en responsabilidad ilegal incluso con un tipo que está muerto que heavy a mi lo que me sorprende Carmen Gloria Quintana es su sanidad lo corajuda para enfrentar la prensa una y otra vez respondiendo a las preguntas incluso a las más morbosas que todos los periodistas le han hecho así como revivir el minuto a minuto ¿le han preguntado por ejemplo? absolutamente lo han hecho en todos los medios y ayer con Juan Manuel Astorga también se desnudó completamente en términos amorosos en términos de hablando con su marido así como de su relación amorosa y lo que nos dijo ahora que también habla de lo que ella ha estudiado su caso y los casos de derechos humanos en el mundo a través de la psicología como para poder sanarse y no heredar el odio a sus hijos y ella entiende que que los derechos humanos las víctimas de los derechos humanos duran tres generaciones imagínate son 29 años también claro imagínate que su hija cuando a mi me quedé impactado así como la hija tenía mucho miedo de que la madre viniera a Chile porque pensaba que le iban a matar ese miedo heredado sanguíneamente a su hijo va a permanecer otra generación más ¿cachai? así como ella lo va a padecer y el hijo de ella también lo va a padecer que espanto que el crimen vamos a ir a escuchar música a esta hora de la tarde y a la vuelta te vamos a contar quién nos va a acompañar en el siguiente bloque porque vamos a cambiar completamente el tono de este show y nos vamos a ir un poquito más al showbiz de alguna manera pero antes de eso juguete tú me tienes que dar esa música que tanto rinde pase lo que pase se ve al instante lo mejor del fútbol chileno en tu Movistar con la aplicación Modo Fútbol video golf resúmenes de los partidos y estadísticas del campeonato nacional y la Copa Chile exclusivo para clientes Movistar descarga gratis la aplicación y entra tú también en Modo Fútbol Movistar compartida la vida es más que tenemos juguete ahí en la grilla escuchamos a Pedro Piedra Pedro supercasó a esta hora de la tarde cuando son las 6 y 27 estás en el 97 7 es la 0 el país generoso en el aire pasajeros negro es el color que el cielo eligió flor de chaquetón quiero estar ahí quiero estar ahí ya estoy ahí las estrellas hoy que allá abajo van son una canción rápida hace tiempo y que nadie escuchó ni va a escuchar en una espiral como un girasol como un caracol en una autopista la autopista voy hasta el final pasajero pasajero viaja pero nunca llega miles de caminos invisibles van a las estrellas pasajero pasajero viaja pero nunca es tarde búscate un planeta pues aquí la fiesta está que arde y el deberá llorar pídele un regalo puede ser alguna roca espacial De colección Tú me dejas ir, yo te dejo a ti Vémonos la mano y desaparezcamos En una explosión Más allá Pasajero, pasajero Viaja pero nunca llega Miles de caminos invisibles Van a las estrellas Pasajero, pasajero Viaja pero nunca es tarde Búscate un planeta pues Aquí la fiesta está llave Ya volvemos por más Un país generoso En 097.7 Hay una ciudad del mundo que aún no conoces Que despierta por solo 7 días al año Para recibir a casi 500.000 personas Una ciudad donde se escuchan cientos de idiomas Pero solo cuando la música lo permite Un lugar donde las estrellas brillan más que en cualquier otra parte del planeta Es la ciudad del rock El hogar de Rock in Rio El festival más grande del mundo Con Heineken Toma tu lugar en Rock in Rio Síguenos en Twitter Responde la pregunta de los Fest Hunters Y gana un viaje cada semana Heineken Open your world Bases legales en festhunters.heineken.com Jorge mi amor Sí Lo que pasa es que la clave está de cumpleaños Cumpleaños sorpresa Un día domingo Un día que mi equipo juega la final del campeonato Es como si la vida se empeñara en que no vea fútbol Tranquilo Jorge Por suerte lo mejor del fútbol chileno está en la aplicación Modo Fútbol Pase lo que pase Podrás ver resúmenes de partidos y todos los goles del campeonato nacional y Copa Chile Exclusivo para clientes Movistar Descárgala gratis en tu smartphone Y entra tú también en Modo Fútbol Movistar Para un destilado como Pisco Mistral Nobel Tres hielos son suficientes Puede ser por sus notas de clavo de olor y damasco Por su color ámbar O su sabor a madera de roble Quizás porque un par de chocolates pueden resaltar su sabor O simplemente Es que al verlo con esos tres hielos Entiendes por qué hay piscos que se combinan solo con el momento y los amigos de siempre Pisco Mistral Nobel Pisco Mistral Añejado en roble La calidad se disfruta con moderación Producto para mayores de 18 años Ven a Mac Online a conocer el nuevo MacBook Una nueva experiencia en el último Notebook de Apple Siendo el más liviano que se haya diseñado Además viene con una increíble pantalla retina de 12 pulgadas Y una duración de batería de hasta 9 horas En tres elegantes colores Es todo lo que te gusta de un Mac En su forma más pura Conócelo en nuestras tiendas Mac Online y MacOnline.com Mac Online, tu experto local de Apple La espera terminó BMW Expo 2016 Compra hoy tu BMW 2015 con oportunidades únicas que no se repetirán O reserva tu modelo 2016 a precio 2015 Es tiempo de un cambio Y hoy te ofrecemos las mejores condiciones para que des ese paso BMW El placer de conducir Oferta válida para vehículos nuevos comprados entre el 1 de julio al 31 de agosto de 2015 Consulta condiciones en showrooms adheridos Seguimos adelante en un país generoso En 097.7 Para Mistral Nobel tres hielos son suficientes Puede ser por su color ámbar o su sabor a madera de roble O simplemente es que al verlo con esos tres hielos Entiendes por qué hay piscos que se combinan solo con el momento y los amigos de siempre Pisco, Mistral, Nobel Oye, Iván Sí, dime A ti te gusta mucho MGMT o no? Sí, me encanta ¿Y fuiste al concierto? Fui al concierto pero tuve un problema porque en un minuto me dieron ganas locas de cantar Pero sabés que mi inglés está muy tremendamente débil ¿No pudiste entonar Electric Fuel? No, no, porque o sea, lo entoné pero mintiendo Engrupeando un poco como con el inglés, ¿no? Yo sé, Iván, yo también pasé por esa etapa de la vida Pero ¿sabes qué? Me faltaba Tronwell Porque Tronwell es el centro de idiomas con la mayor flexibilidad horaria y cobertura a nivel nacional Además cuenta con profesores de distintas nacionalidades, Iván Qué cosa buena Gente de Tailandia, Sri Lanka, de todos lados Y una gran infraestructura Inicia ahora tu segundo semestre en Tronwell Y descubre en Tronwell.com sus increíbles ofertas Porque Tronwell es idiomas para acercarte al mundo Qué belleza está acompañándonos, Iván Seguramente ustedes la conocen por su participación, su protagonista Participación en el Parei de los Huevones junto a Boris Cuercha O probablemente esté en su memoria, su participación en el reality show Pareja Perfecta en el año 2012 Lo cierto es que llega a nuestro país nuevamente a protagonizar una serie en Red TV Llamada Fabulosa Flores Tiene un personaje increíble Va a grabar en muy poco tiempo toda su participación porque está ocupadísima en su país El Perú, la mejor actriz del Perú Angie Jibaja en el País Género ¡Un aplauso! ¡Qué lindo! ¿Te gustó la presentación? Muy lindo, sí ¿Sabes qué? Te hemos elegido de manera antidemocrática como la mejor peruana de la historia de Perú en Chile ¡Qué hermoso! Sí, es que vimos, te googleamos, vimos fotos que hay y agradecemos mucho la existencia de internet también Angie Y es un público muy amplio Muchísimas gracias, de verdad, en Perú de verdad que también hay chicas muy lindas y muy simpáticas Y es un honor que ustedes lo digan En verdad sí tienen razón ya, pero bueno Apareció el ego de Angie Jibaja, el ego de toda actriz por supuesto Angie, cuéntanos, antes de hacer un poco de historia, de recordar los programas y las películas que hiciste acá en Chile y en Perú ¿En qué estás en el día de hoy? ¿Qué te trae por acá? Y cuentas este personaje en esta serie de humor negro, entiendo, que va a exhibir Red TV a partir de un tiempo más Bueno, les cuento a todo el público chileno Primero que me siento feliz de poder haber vuelto a este país que me brindó tanto cariño Nunca, nunca los he olvidado ¿A quién? ¿A alguien en particular o a todos ustedes? Y en verdad aquí me fui con mucho cariño a muchas personas y en verdad fue muy triste porque me fui sin despedirme Entonces eso fue horrible, así que ahorita ya les digo que los extrañé muchísimo ¿Se fue enojada la última vez? ¿Están corriendo? No, no me fui enojada, perdóname, me fui triste Sí, me fui bastante triste Yo llegué a mi casa y me puse a llorar aquí en Chile, así, no me quiero ir Pero cositas que pasaron, entonces en verdad ahorita estoy feliz porque gracias a Dios he vuelto a la actuación en esta serie que es espectacular Es de humor negro, se llama Las Fabulosas Flores Que si no la vieron se la recomiendo, ya estamos en el episodio 2 Que está súper buena, yo he entrado recién, así que no importa si se enganchan ahí Ahí me van a ver, este... ¿Cuál es tu rol, Angie? Yo soy una surfista peruana Zayda es una chica que viene del Perú a buscar a su padre, que la había abandonado y que la había dejado Y cuando llega aquí a Chile se da cuenta que su papá había muerto Zayda con una mamá prostituta, no tuvo ya más remedio que quedarse aquí en Chile con esta familia que la acogió de buenas maneras Y bueno, ella terminó quedándose acá porque su plan era hacer su escuela de surf Y tuvo que meterse a este negocio de la señora Manuela, que viene a ser mi madrastra Ella tiene una flota de taxis y bueno, Zayda termina taxiando en un país machista, un poco machista como es Chile Pero súper bien, ahí se desata un montón, un montón de aventuras y nada, la serie está demasiado buena Angie, ¿hay algún actor chileno parte del elenco al que beses para comenzar de inmediato a trolearlo? Para odiarlo Beso a una gallina Pero perdón, en sentido metafórico ¿O estamos hablando de Gonzalo Valenzuela? Besas a una gallina, es como un apodo ¿Quién es Gonzalo Valenzuela? ¿Cucú? ¿Puede ser? Un cucú Le están soplando desde afuera Un pato Un ornitorrinco Un guruguru A guruguru Ah, guruguru Besas, que increíble Y con los pop chilenos Es duro Muy sensual con guruguru Es que la serie es muy loca, es de verdad que tienen que verla porque se van a matar de la risa Oye, pero mucho mejor besar a guruguru que a Rodrigo Rambride ¿Se dan un piquito? De verdad Que asco este pajarraco De verdad, de verdad que sí, te lo digo Su pico, su pico, no sé No No, no, perdón Placentero que Es que pico, pico significa otra cosa Perdón, hay que presentar Pero, pero su pico placentero O sea, su pico de nariz Sí, sí, sí Hasta en Perú hablamos de nariz Oye, pero tenía muy grande el, 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 su pico O sea, ¿verdad? O lo tenía pequeñito No, 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 ¿de cuál estamos hablando? Yo nunca le vi el otro El otro nunca se lo vi Gracias a Dios Nunca Ah Oye, a guruguru se le ve, se le ve Sí, se le ve El pico de nariz, por si acaso Oye, ¿sabes quién también tiene? No, ya no sigamos con los del pico Angie Cuéntate un poco Cómo se dio tu participación en esta serie Porque, bueno El año 2012 había sido La última vez que había andado por acá Como tú bien contaste Saliste como en un momento Tuviste que irte bastante rápido Entiendo que hubo un problema con tu hija Una cosa así Más bien en el mundo de los De los tribunales de justicia Y ¿Cómo te volvieron a contactar? ¿Por qué? ¿Qué es lo que has hecho durante todo este tiempo en tu país? Mira, luego de Pareja Perfecta Estuve en este programa de Bailando por un Sueño Donde me fue muy bien Me quedé acá bastante tiempo viviendo Yo recién volví a Perú hace ocho meses Ah, perfecto Mira Sí, solo que nadie se dio cuenta que estaba acá Solo lo de la serie Porque yo venía trabajando bastante con ellos Y bueno Después de la serie tuve que volverme así por un caso mayor Sí, ahora me acordé de todo Sí, el ex marido El papá Oye, pero la pregunta Porque a nosotros nos gustan muchas cosas Angie Tu interior, tu exterior Pero algo que nos vuelve loco Es que eres rockera Ah, sí Eras un poco mala Yo te quiero preguntar Porque eso enloquece a cualquier ¿Cómo se ha portado? ¿Es cierto los rumores de que Está más bien portada ahora? ¿Más conservadora? ¿Una mujer? ¿Va a la iglesia de los domingos? ¿De su casa, de misa? Ok, pasamos a la siguiente pregunta Los días de semana, sí Muy bien Se desmiente el rumor Entonces A ver, se trataría de un rumor ¿Algo es algo? ¿Cómo es el carrete? ¿Cómo es el carrete en Lima? ¿Se parece? ¿Va a un barrio? ¿El carrete es carrete de casa? ¿Cómo funciona ahí en términos de fiesta en Lima? El carrete es de los fines de semana Discotecas, los after Como acá Se extiende la fiesta Por ahí Hay gente que se juerguea un par de días Tres días, cuatro días Bueno, en ese caso Yo ya no estoy incluida en eso Ya no tiro la toalla Ya no puedo Pero sí Hay muchas fiestas electrónicas Muchas fiestas de rock Hay un poco de todo Estoy haciendo música, ¿sabían? ¿De verdad? Ya tengo diez temas Así como jugando ¿De qué tipo? Me encanta el rock Pero Esto es urbano Hip hop, rap Y me está ¿Estás rapeando? Sí, estoy rapeando ¿Y son temas compuestos por ti O tienes un productor que trabaja contigo? Aquí comencé con René Calderón Hice dos temas ¿Ya? Tres temas Mi fantasía Bla, bla Y soy guerrera Y ahora en Perú Ya he hecho Supermodel He hecho camaleónica Camaleónica la escribí yo enterita Soy guerrera A mí no me enamores ¿Qué hay de ti en esa canción? Angie, si es que te ha Todo Todos se hablan de mí Angie, si es que hacemos espontáneamente antes de seguir con nuestra conversación Porque nos golpeaste con el dato Nos parece increíble que estés haciendo música Si te hacemos una base Porque tenemos una base de hip hop Quizás Juan Carlos Faut te puede prestar sus audífonos Vamos Angie, vamos Hay una base que no está con letras Si querés te hacemos un beatbox Ah, pero estamos escuchando la música de ella, Juguete, ¿no? Sobre ella, claro Ah, ese es Supermodel Perfecto, estamos escuchando a Angie Jibaja, su proyecto musical Y Angie va a rapear sobre su misma base Ahora viene, mira, mira Toda esta parte es como... Es como un relleno El tipo gringo No es para lucirse, ¿cachai? Aquí viene Angie Voy a poder cambiar mi vida Es SD por ley Ponle play Mientras sale fama Va aprendiendo el hate No menciones mi nombre Será mejor que te informes Y de poco de gastar más saliva Si no están conformes Vayan que chupando los cables Cuando me bajen de la nave Yo soy una dama con calle Y eso todo Lima lo sabe Se les sale toda la envidia Hasta por los cortes ¡Qué tremendo! Oye, muy bien, ¿eh? Angie Jibaja Haciendo música urbana en el país Generoso Lo mejor del hip hop limeño Mucho mejor que Wendy Zulka Eso ya es que no canta No canta nada Es un invento, güey La tigresa y la tigresa Y la tigresa no No, la tigresa Otra cosa Lo de Angie Jibaja Por supuesto ¿Tú conoces a la tigresa de Oriente? ¿De algún tipo de...? ¿Se encuentren de pronto? ¿Hay un violentismo? Yo la respeto Porque es una persona mayor Pero bueno Es una persona que Esa es la prueba viviente De que nunca es tarde Para conseguir tus sueños No importa si tengas 100 años 80 años 70 años Siempre cuando tienes un sueño Lo puedes cumplir La cultura egipcia No pasa de moda Ha hecho Sojos en Colombia Ha hecho una portada Dios mío O sea Un millón No, la vimos La compartimos Obviamente full photoshop ¿No? Obviamente Obviamente No, pero ella se hizo El photoshop Se lo hizo en realidad ¿Cachai? Se lo hizo en la cara Se lo hizo en la cara Cada año Tiene el doctor photoshop En la cara Está más joven Pero recordamos mucho ¿Sabes lo que pasa? Que cuando estuvo Pero linda Nos dio un abrazo Y pudimos apoyar Nuestra carita En sus pechos Y eso fue como Como si uno cerraba los ojos Pensaba en la abuelita Hasta que lo abría Una abuelita moderna Una abuelita moderna Angie Jibaja Aparte de esta beta Como artista Como cantante de hip hop Era empresaria Esa empresaria En el día de hoy Tienes una tienda Muy conocida en Lima Hace un mes Que ha funcionado muy bien Y de hecho Tengo tres ya ¿Tienes tres ya? ¿Abriste tres así de una? Muy rápido No, abrimos dos Porque bueno Tuve una socia importante Y bueno Hicimos dos tiendas en una Y ahora inauguramos en Tacna Así que para todos los chilenos Que están en Arica Claro Se pueden pasar a Tacna Y buscar Musano Bayangy Qué buena Toda la gente que se va a hacer Cirugías plásticas También puede ir a ¿Y tú lo diseñas? Ah La gente que se va a hacer Cirugías plásticas O la gente que se va Al dentista Claro Quiero aprovechar este De la radio Porque de verdad Que en Perú Hay muchísima gente Que ahorita nos están escuchando Como Patricia Saquel Estrellita Y todas mis guerreras Jibaja A las estrellitas Jibaja De mi club de fans Los quiero muchísimo Gracias por estar aquí Yo sé que Han estado pendientes De esta presentación Y bueno Las quiero mucho Mandemos un saludo Mira ahí está la cámara Para todo Chile y el mundo Un besito para todos Mis fans Y para Chile Bueno aquí estoy Y estoy muy emocionada De estar aquí otra vez Muchito para ti también Muchito Muchito Jibaja Pero aparte de esta tienda Pesito, piquito, piquito Para todos Piquito para todos Para poco Para, para, para Ya pero Si es que hoy día Me corté el pez Estoy como en otras Angie Aparte de las tres tiendas Que nos contabas Te estás entregando A una misión muy interesante Que es Un récord Guinness Leía por ahí Que quiere hacer un desfile De 30 horas Continua Si Bueno esto es algo Que lo está organizando El Emporio de Gamarra Que es bueno Ahí tú vas a ver Encuentras 10 mil Empresarios Que exportan telas A todo el mundo Y bueno Y estamos haciendo Este desfile Que va a ser El desfile Con más larga duración En la historia Y viene el récord Guinness Para comprobar eso Ojalá que la hagamos Ojalá Pero ahí va a estar Presente mi marca Y usted solita Va a desfilar las 30 horas No Si voy a estar ahí No, no Pregúntase Como ve el récord Guinness Los récord Guinness Suelen ser así Pero para eso Tiene buenas piernas Van a participar 60 agencias de modelos O sea no Va a estar ahí Mucha gente Muchas marcas Incluida la mía Oye que loco todo Angie Muy intensa mi vida Si tu vida es intensa Es como Algún tatuaje nuevo Eso que estamos Resumiendo Cuando fue el último Tatuaje Angie Este me lo dice Aquí en Chile Mira A ver Este acá ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Acá dice Es un ángel No Juan 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 Acá dice Nadando en abundancia Porque es algo positivo Porque normalmente tenía Todos mis tatuajes Medios negativos Como este ángel Quemándose en la ciudad Como el ángel negro Como quemándose en la ciudad Como alguien perdido No quiero manipular a la audiencia Angie Pero también detrás de esta alegría De esta mujer multitalentosa ¿No? Claro Sabemos que hubo un pasado triste Angie Que tu has superado con mucho trabajo No te creo la cara de serio ahora Bien Angie Una mujer que se peina en los medios Saca el piano Saca el piano Saca el piano Julián Pero que uno recibe instrucciones ¿Cómo vamos a una entrevista humana si no hay disposición? A ver Con cualquiera Menos con una persona que se pasea por los medios No era buena idea No Sigamos con besar Besar a Boris Cuercha Besar a Boris Cuercha No Boris Cuercha De verdad Que tengo los mejores recuerdos Como director Super Un tipazo Buenísima onda Me ayudó bastante Fue la primera persona que me abrió las puertas aquí en Chile Yo lo admiro y lo quiero muchísimo Me enseñó mucho Y eso Mis respetos para él Respecto a lo que te preguntaba Verne Y sin el afán de ser sensiblero Ni picar cebolla Como se dice en Chile Por supuesto Nunca ha sido nuestro afán Nunca ha sido nuestro afán ¿Cómo es el proceso? Para las personas que nos escuchan A lo mejor que en algún minuto estuvieron Como metidos en tonteras O en cosas que Que le hicieron daño ¿Cómo es el proceso de convencerte? ¿Cuántas personas tuvieron que pasar por tu vida? Y decirte Angie, esto no está bien Tienes que girar la veleta Hay que cambiar Digamos las cosas que está ahí haciendo Para tener un futuro más promisorio ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo te das cuenta tú De que estás Como se dice acá No Toqué fondo Es una fe Imagen claro Toqué fondo En mi caso fue tocar fondo De hecho yo me tropecé tantas veces Por tantos años En verdad No te puedo decir que fue mi mamá Mi mamá pobre Sufrí muchísimo conmigo Hacen lo que pueden los papás Le pedimos perdón Pero también le agradecemos Gracias Mi mamita fue bastante Bastante perseverante como mamá Pero a pesar de eso Yo tuve que decir por mí misma El querer cambiar Y definitivamente Fue cuando casi muero Eso creo que fue lo que me hizo Recapacitar Empecé a estudiar la palabra de Dios Soy cristiana Soy cristiana Sí, bastante Bastante Yo solita Yo sentía que Dios Me hablaba Siempre habló mi Biblia Y yo creo que eso me fortaleció Y después paralelamente Mis hijos fueron seguiditos Entonces ellas ya fueron mis estacas Para hacerme más fuerte Y mantenerme ahí bien Sana, tranquila Es mejor Creo que la vida tranquila Y sana Siempre va a ser mil veces mejor Pero uno se pregunta ¿Dónde va? Digamos Porque por esas coincidencias De la vida Andy Te quiero decir No para que te sientas cómoda Sino que estás acá también Con gente que tiene su pasado Gente que tiene su pasado también Gente que se tranquilizó Que recapacitó Que se en toca esa Algunos encontramos a Alá Otros encontramos a Buda Pero de alguien nos aferramos Yo encontré a Donald Trump Y te quiero preguntar ¿Pero dónde va ese rock? ¿Dónde va esa energía Que de pronto uno depositó Durante mucho tiempo Que ahorita en ti En vivirlo todo En la experiencia En vivir intensamente A concho Que es como Hay buena parte de la vida Que no hay otra cosa Que hacer sino eso ¿Te podemos dar alternativa? ¿Dónde se canaliza eso? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde está? Yo la tengo ahí adentro Igual O sea Por eso creo que soy como soy O sea Una cosa es que haya dejado Algunas cosas que me hacían daño Otra cosa es que yo Me haya vuelto una Una monja Una estúpida Claro La bestia está dormida Pero no está muestra A veces cuando sale la bestia Es munra O sea Olvídate Pero chévere En buena onda ¿Tú podrías llamarnos Cuando salga la bestia? ¿Hay alguna señal? ¿Hay alguna señal? ¿Podrías mandarnos un whatsapp? ¿Usa whatsapp? ¡Dalo por hecho! ¿Podrías mandar un like? Toque Angie Hibaja Nos hablabas hace algún rato Y este ya es el momento rosa ¿No? Específicamente en el reality show Del 2012 Pareja perfecta Tuviste como un romance Una historia Ahí Que parece que siguió Después de que terminó Ese show Con Weinreich Rodrigo Weinreich El abogado El abogado No, no Nunca continuó Quedó ahí Se acabó ahí No viste el programa Se apagó la cámara ¿Por qué no viste el programa? No, no Si lo vi Ah, no, pero perdón Todo fue dentro del reality Fuera del reality No pasó nada O sea, todo fue para la tele Sí, todo fue ahí En verdad yo lo conocí en Perú Yo lo conocí en Perú En una fiesta Ya Y este Y bueno Nos presentaron Bailamos un par de canciones ¿Y cómo en grupo Coincidimos Coincidimos que Hola, ¿cómo estáis? Hola, ¿cómo estáis? Te quiero conocer mejor Y su risa Su risa Es su risa Puede ser risa Dios mío ¿Cómo era la risa? ¿Puede ser una imitación Ya que eres actriz? ¡No! Pero es una bruja En una película de Disney ¿Por qué lo encuentran sexy? Es bastante poco sexy Perdón, Rodrigo No importa si Está cambiando pañales Ahora Le cambió la vida Te engordó 30 kilos Habrá cambiado la risa No creo La maldición de la ex de reality Esa es peor que la maldición de la ex Tiene dos créditos hipotecarios Oye, pero tú Estuviste prendada realmente de él Así como enamorada Qué buena pregunta Y qué sensible la pregunta Él la verdad que me ayudó A mantenerme fuerte En una etapa muy difícil de mi vida Que fue la separación Con mi ex Con el papá de mis hijos Y este Bueno, yo había pasado Él me había puesto los cuernos Varias veces Yo vendría con el corazón Un poco roto Bastante roto Vulnerable Vulnerable Sensible Y bueno Él me No sé Te contuvo Te acogió Sí, me contuvo Es una buena persona Más lo considero Como un amigo Que como una pareja Como pareja En verdad Un fiasco O sea Pero el típico clavo Que saca otro clavo Exacto Sí Pero igual Bueno No funcionó No Porque Qué bueno Qué bueno Angie A nosotros le gusta más Boris Cuerto Para ti Que Rodrigo Pero por qué Boris Sí, Boris también Ahora Pero Boris Nunca estuve con Boris Ahora está soltero Nueva pareja Jamás Ah, porque él nos dijo Que sí Se acuerda El cuento Todo Mira En serio Te tomas un trajito De un Boris Y dices Oye Es que no hace bromeando A quién te ha agarrado Y empieza ya Angie Hibaja Sí Y está como uno en el ranking No Boris No, yo sé que él Cuando lo han entrevistado Le han preguntado Él siempre se mete Y recuerda el personaje Y dice Claro, yo con la Angie Como que no Pero en verdad no No pasó nada Oye, desmentido entonces Típico de Cuarcha Típico Cuánto va Cuántas noches Es mentiroso Boris Angie Hibaja ¿Has hecho cine? Sí ¿Están tus planes? ¿Estás en algo vinculado con eso? Bueno, justo He hecho una película en Perú Que la estrenan el 12 de noviembre Que se llama Como en el cine Donde también comparto roles Con unos actores muy buenos O sea, ya Tengo un personaje pequeño Pero nada Nada mejor Que las fabulosas flores ¿Hay desnudos? Nada mejor Pregunta la gente en Twitter Inmediatamente Angie No en la película Que sin respeto a la gente ¿Pero nosotros qué somos? Somos mediadores De la información El tonto del pueblo El portador de la verdad ¿Quieren que haya desnudos? En verdad Bueno, votemos Si usted quiere desnudos totales Haga RT Si quiere desnudos parciales Haga el Fab Por supuesto, listo Está lanzado el concurso Ya, ahí está Porque en verdad Yo creo que eso Se lo pueden quedar como sorpresa Pero si siguen la serie Yo creo que se van a llevar Más de una sorpresa Mira Las fabulosas flores Las fabulosas flores Segundo capítulo Nos contaban, ¿no? A través de Red TV Ajá Todos los domingos Vamos a las 11 de la noche Gente como ustedes Que son tan simpáticos Qué lindos y lindos Sí, 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 bastante Sí, sí, bastante, sí Menos Rodrigo Oye, Andy Esto no es pensando en el programa Sino que pensando en esta noche ¿Puedes tirarme un besito? Ahí está Qué linda foto Gracias, que estoy muy solo Este es la primera entrevista que da Llegando de Lima Y también quiero contarles Que el mejor programa Viene de Amor a Amor De Perú Así que chicos Oye, mandemos un saludo A Rodrigo Y a Gigi Un saludo muy grande Los antiguos de corazón Acá rompiéndola Es cierto La comida peruana Ha construido un imperio en este país Qué lindo Y en buena hora Es cierto Avenida Artesano La Salchipapa La mejor de Santiago Ahí al lado de la Iglesia Independencia Ya ven por qué me enamoré de Chile Si son así de lindos Ay, bueno, Andy Tanto que decirte De vuelta Y no se puede Porque no hay palabras Que no hay Fijen este sentimiento A partir de cuándo Ya te vamos a poder ver En esta serie En Red TV Ya empecé a salir El domingo Claro Si quieren ver la serie También la pueden seguir por YouTube Claro Están online Todo el mundo la puede ver Así Si se la perdió el domingo La puede ver al día siguiente Cuando quiera Importante la información De los capítulos En que no aparece Andy No, no, no Hay que verla Es una invitación A que vean esta serie Con Angie Está buenísima El primer episodio Segundo episodio Y ahí ya Fabulosas flores entonces Todos los domingos A las 23 horas A través de Red TV Con Angie Jibaja Anita Rives Entiendo que hasta Nico Saavedra Que es muy amigo De este programa también Luna Martínez Y bueno Mucha mujer envidiosa A través de Twitter Nos dice Si tiene algún secreto Si hace mucho ejercicio O definitivamente Si tú Vas al cirujano plástico Las tres cosas Fuerte Perfecto Perfecto Ahí está Las tres cosas Un poquito de cada cosa Es una sazón así Pero ahora me mantengo En el gimnasio Tengo tres hijos O sea Imagínense Tampoco no Tampoco tampoco Oye lindo regalo Celebrando el día Nacional de Perú Porque digámoslo Y aprovechemos las cámaras Amamos a Perú Somos hermanos Y el resto son Ignorantes Son tonterías Gente de mierda Gente que nos enseñó A comer Pero más que los peruanos Más que el gran Ciro Guatanave Por ejemplo Queremos a Angie Jibaja La mejor peruana De la historia de Chile Lo sé ¿Me entendiste? Rara la conversación Pero funciona Angie Jibaja Que te vaya muy bien Muchas gracias Por haber estado acá Muchísimas gracias Por la invitación Estoy muy contenta De verdad Se pasaron Ustedes son lo máximo De ahora en adelante Voy a ser sus fans Los seguiré siempre Gracias Gracias Angie Ojalá que logres Casarte con Gastón Acurio Y ser la pareja perfecta Para gobernar Perú Angie por favor Y andate rápido De verdad Hazlo rápido Hazlo sin dolor Sin dolor Y no mires atrás No mires atrás Ya Fue el momento Con Angie Jibaja Entonces muchas gracias A ella por la conversación Nosotros nos queda todavía Un bloque más De programa Sin duda Vamos a estar conversando Acerca del estado De salud Del Mamo Contreras Vamos a tratar De repasar Esa historia Espeluznante Sin duda Para muchos chilenos Con uno de los que más sabe Quien escribió hace poco La biografía De Mamo Contreras Juan Cristóbal Peña Va a estar al aire En unos minutos Para hablar del moribundo Ya Mamo Contreras Ya seguimos Ya volvemos Por más Un país generoso En 097.7 10 años en una barrica De roble americano nueva Ese es el tiempo De añejado Que tiene un pisco Mistral Gran Nobel Un destilado noble El más añejado De los piscos Por eso su color Tres hielos Y un vaso corto Son suficientes Desde arriba Su color ámbar intenso Y su inigualable aroma Madera Nos hace entender Por qué está a la altura De los mejores Destilados del mundo Pisco Mistral Gran Nobel Pisco Mistral Añejado en roble La calidad se disfruta Con moderación Producto para mayores De 18 años Ven a MacOnline A conocer el nuevo Macbook Una nueva experiencia En el último Notebook De Apple Siendo el más liviano Que se haya diseñado Además Viene con una increíble Pantalla retina De 12 pulgadas Y una duración De batería De hasta 9 horas En 3 elegantes colores Es todo lo que te gusta De un Mac En su forma Más pura Conócelo en nuestras tiendas MacOnline Y MacOnline.com MacOnline Tu experto local De Apple Hay una ciudad Del mundo Que aún no conoces Que despierta Por solo 7 días al año Para recibir A casi 500.000 personas Una ciudad Donde se escuchan Cientos de idiomas Pero solo cuando La música lo permite Un lugar Donde las estrellas Brillen más Que en cualquier otra Parte del planeta Es la ciudad del rock El hogar De Rock in Rio El festival Más grande del mundo Con Heineken Toma tu lugar En Rock in Rio Síguenos en Twitter Responde la pregunta De los Fest Hunters Y gana un viaje Cada semana Heineken Open your world Bases legales En festhunters.heineken.com Jorge mi amor Lo que pasa es que la clave Está de cumpleaños Cumpleaños sorpresa Y un día domingo Día que mi equipo juega La final del campeonato Es como si la vida Se empeñara En que no vea fútbol Tranquilo Jorge Por suerte Lo mejor del fútbol chileno Está en la aplicación Modo Fútbol Pase lo que pase Podrás ver resúmenes De partidos Y todos los goles Del campeonato nacional Y Copa Chile Exclusivo para clientes Movistar Descárgala gratis En tu smartphone Y entra tú también En modo fútbol Movistar La espera Terminó BMW Expo 2016 Compra hoy Tu BMW 2015 Con oportunidades únicas Que no se repetirán O reserva tu modelo 2016 A precio 2015 Es tiempo de un cambio Y hoy te ofrecemos Las mejores condiciones Para que des ese paso BMW El placer de conducir Oferta válida Para vehículos nuevos Comprados entre el 1 de julio El 31 de agosto De 2015 Consulta condiciones En showrooms adheridos Seguimos adelante En un país generoso En 097.7 LONDON ¡Gracias! 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 Oye, Juan Carlos, ¿supiste que Iván nos invitó a comer a su casa después de la radio? Ah, pero ¿estás loco? ¿Vamos a terminar comiendo a las 3 de la mañana? ¿Qué están hablando, par de ignorantes? Vamos a comer una exquisita comida y casera. Un plato, un microondas y los platos listos, guasil. Carbonada, pollo arvejado, tomaticán y porotos granados, por ejemplo. Guasil. Tan fácil, tan rápido y tan rico. Un aplauso para Guasil, que se incorpora a la familia del país generoso en el 97.7 a través del Acero Programa, que también escuchan, por supuesto, en su versión digital, en su plataforma digital, a través de la www.radiocero.com. ¿Puedo ver una canción para que venga ese duche? ¿Probaste el tomaticán? ¿Probaste el tomaticán? Sí. Rico, rico. Muy rico. Y los porotos. Y bueno. Los porotos granados también, bueno. Te estás salvando la vida, guasil. Sí, te estás salvando bien. Un abrazo para entonces, para Guasil. Muchachos, vamos con Juan Cristóbal Peña, experto en Mamo Contreras. Pero antes tenemos, porque la gente lo está esperando, para saber a dónde dirige su antena informativa, Iván Guerrero. Sí, en una cosa inédita y rompiendo un poco con los moldes, con los estándares de un programa tipo, los títulos, que habitualmente son el puntapié inicial de cada uno de nuestros shows, van a ser al final exhibidos en este momento. Ahora, exactamente, estos son los títulos del país generoso, dando vuelta a la pauta porque somos libres. Cosas que ya profundizamos. No. No, 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 no la hemos profundizado porque Manuel Contreras Sepúlveda, alias El Mamo, permanece internado en estado grave en el Hospital Militar de Santiago. Satanás y sus ángeles negros preparan anexo de Punta Peuco en la zona más incandescente del mismísimo infierno. Impacto por confesiones íntimas de Evo Morales, estoy listo para tener relaciones con Chile, expresó en conferencia de prensa, en un motel con vista al mar o en un lugar neutral como por Detroit, expresó, se filtró además que el mandatario se haría asesorar con Marlén Doll y Daniela Chávez, expertas en tener relaciones con Chile. Hoy en Grande Pa, viejo de Arturo Vidal, detenido con papelillos de pasta base y cuchillos. Uy. ¿Eso? Eso. Ah, gracias. Perfecto, vamos a ahondar más en aquella información porque hay detalles escabrosos que tenemos que comentar. Dentista norteamericano que pagó 35 millones de pesos para asesinar a famoso león en Zimbabue, se excusó planteando que no sabía que era famoso. El mundo le responde, imbécil, da lo mismo la fama del león, no se matan leones, estúpido, declaró el planeta. ¿Y supo el Chapo? Equipo que encontró y mató a Pablo Escobar busca a narcoprófigo mexicano. Oye, escuchen esto, según Fuentes, si el Chapo paga más que el gobierno, el team de Sicario estaría dispuesto a cambiar su cuerpo por el de un mendigo sin familia. Esta noche, atención, esta noche hay nuevo cacerolazo contra la delincuencia. Carabineros y la PDI prometen protección especial para los daigüos. Porque que no nos roben los daigüos. Oye, entiendo que viene, bueno, no es que entiendo, ya esa información ya está presente en todos los portales. Hay nuevo cacerolazo en el día de hoy, ¿ah? Así es. Digamos, la ciudadanía para no estigmatizarlo en los barrios más acomodados y todo eso, porque creo que es un error desde alguna perspectiva. Todo es un error, Iván. Indignados con los robos. Escuché en el día de hoy, vi en Teletarde, en Canal 13, que estaba viendo ese noticio. O después de la setecita. Preparándola, perdón. Terminó. La setecita del artista se llama esa. Terminó el matinal, terminaste el matinal y viste las noticias, ¿cómo fue? Almorzó, se terminó el matinal. Comió un snack, luego vi Teletarde, Tuto Corto, de 45 minutos, que me renovó por completo. No, esa no. Hoy día no. Hoy día no, hicimos un aro. ¿Y qué pasó? Oye, el caso de esta mujer que le robaron el auto en el clásico portonazo, estaba, digamos, abriendo el portón de su casa para meter el auto. Qué peligroso ese momento. Estaba con una niña de cuatro años, su hija de cuatro años, sentada en la sillita de guagua clásica, y la estaban mirando unos ampones que aprovecharon el momento, porque ustedes saben que la ocasión hace al ladrón. Y de inmediato se mete en el auto, se lo lleva y se da cuenta a la cuadra y media, dos cuadras, que iba con una niña atrás de cuatro años y siete cuadras más allá, deja a la cabra chica en una esquina y sigue con el auto. Pero qué error más grande, porque paga mucho más por una niña. Bueno, ahí cometió el error. ¿Cuánto puede vender un auto? Qué mal inversionista. En cambio, una niña está, de verdad, una niña está costando, digamos, de cuatro años, veinte mil dólares para una pareja desesperada europea. Oye, yo no sabía por qué se había instalado este tema, qué estúpido, yo no sabía, se había instalado el tema de robar los autos cercándote o cuando vaya entrando. Sí. Y es por el seguro de los autos, ¿cachai? Porque si les sacáis la llave ya no se lo pueden robar como antes en la calle. Porque tienen que ser con el auto andando. Tienen que ser con unos mecanismos de seguridad. Entonces, para burlar ese mecanismo, que ya se dieron cuenta que es inútil seguir robando autos de calle porque no sirven para nada, lo roban en movimiento. Y por eso está tan de moda el portonazo, esto que te encierran en la calle y te quitan el auto, es una nueva técnica. Sí, porque tú miras, por ejemplo, a mí me preocupa más que uno mismo, porque como que no sé qué te pasa a ti psicológicamente hablando, pero yo me siento preparado, ponte tú, como para lo peor. En general. Perfecto. Como, no sé, un pesimista de mierda. No, no, no pesimista, sino que viviendo la vida al límite siempre. No, como que estoy, voy, pero por ejemplo, llego con el auto, abro el portón, sea la hora que sea, y dejo el auto andando sabiendo de que roban, pero con una certeza de que si vienen, puta, me van a encontrar. Estupidez, llámalo como queráis. Pero ¿sabes lo que me preocupa? Te van a encontrar así como que te vas a convertir en Jean-Claude Van Damme y vas a reducir de alguna manera a esos ladrones. Esa es tu fantasía. No, no, pero por lo menos no les va a ser tan fácil. Pero qué pedazo de imbécil. Sí, un pedazo de imbécil. Pero ¿sabes qué? No me preocupa eso. No sé si estamos dando, somos los comunicadores que el país necesita. Pero me preocupa más, por ejemplo, pienso en la gente querida. Por ejemplo, cuando llega mi mujer tarde y abre ese portón. ¿Qué tiene que ver tu mujer con la gente querida? Que no es automática. Bueno, tienes razón. Es una forma de decir. Es una forma de decir. Es una gente que uno más quiere. Sí, pues no, la gente que uno más quiere cuando llega, no sé, por la Joss, en la I, al A, al hotel y estaciona el auto. Claro. Uno se preocupa. Piensa que ella está en peligro. O sea, perder un amante, no es fácil. No es cualquier cosa. Y con la información que se lleva. Oye, muchachos, estamos llamando al experto Mamo Contreras. Mientras tanto, te queremos recordar de que si el Mamo Contreras fallece en estos momentos, te ganas un libro de que leo a elección de Juan Carlos Fava. Pero hay un trabajo. Sí, hay un trabajo. Tienes que ser el primero en informarnos que murió el Mamo Contreras con el hashtag país generoso. Exactamente, porque esto tiene condiciones. Son las bases del concurso Flash del día de hoy. Y entiendo que ya estamos con Juan Cristóbal Peña en el aire para conversar acerca del significado, de qué es lo que implica para Chile. ¿A quién perdemos? La muerte de uno de los criminales más importantes de nuestra historia, Manuel Contreras, que está, Manuel Contreras Sepúlveda, que se encuentra en una situación de salud bastante grave, ¿no? Así que vamos a ver si lo ponen en el aire, Tania Zelaibe. Pide que lo esperemos algunos segundos. Vene Núñez, ¿cuál es tu sensación en este minuto cuando se informa? Digamos que en cualquier minuto, tomando en cuenta el estado de salud de Manuel Contreras, se podría ir para el otro lado y ocupar el lugar de privilegio en el mismísimo infierno. Sí, he estado recordando y también reporteando un poco, por decirle de alguna forma, googleando al Mamo Contreras, y recordando muchos episodios que parecen ya olvidados y son bastante recientes. ¿Te acuerdas cuando lo quisieron atrapar en su fondo en Traiguén? ¿Recuerdas cuando lo fueron a buscar acá? ¿Viejo Roble? ¿Roble Viejo? Roble Viejo, viejo Roble, pero fueron días... Creo que ese fue el minuto de fama del Mamo Contreras. Fueron muchas horas. La policía, después en revelaciones que se han hecho posteriormente, lo tuvo durante muchas horas Juan Carlos Fau, a tiro de cañón, como se dice. Lo tuvo apuntado. No, lo tuvieron apuntado. Faltó que alguien diera la orden, porque el tipo estaba parapetado, amenazando con armamento. También cuando lo fueron a buscar en su casa, en ese condominio de Peñalolén. También, no sé si recuerdas. Con armas. Con la familia, con televisión, con armas, con muchos gritos. De alguna forma, el escándalo final antes de irse a Punta Peuco, Juan Carlos. Además, la vida de Manuel Contreras es de una perversión y de un satanismo, porque además era un personaje público, un tipo que dio muchas entrevistas, un tipo que era más amigo de Lucía Iriar que de Pinochet, y un montón de otras variables que lo ubican siempre en el lugar donde estaba el poder verdadero y cómo se protegió durante todo este tiempo para mantenerse impune hasta que ya fue intolerable para la democracia sostenerlo libre. Simbólicamente, además, jefe de la INA, ex-alumno de Pinochet. Primero lo conoció como profesor de estrategia militar o algo así. Un tipo que tenía tanto poder que incluso Jaime Guzmán, que era el cerebro... Le temía. Claro, le temía y había una enemistad y básicamente no se lo bancaba. Un tipo que llegó a tener tanto poder que incluso Pinochet en algunas declaraciones deslindó de que mucho fue ocurrencia de estos mandos bajos, sin mencionarlo. Pero sobre todo un tipo que ha amenazado y que podría morir ahora o en las próximas horas, o tal vez no, no lo sabemos, pero lo único que queremos es que no se muera el viernes, que tenemos tremenda fiesta y la verdad no queremos hablar de eso. Tenemos un programa especial. Un programa especial, pero ¿sabes qué? A mí lo que me tiene como atento a esto son esos eventuales escritos de Manuel Contreras, donde una alternativa es que le eche toda la culpa a la CIA y sostenga, digamos, su verdad. Lo que siempre ha dicho, claro. Lo que siempre ha dicho, o lo otro es que... Revele los nombres del resto de los militares implicados en la cantidad de infameas que todos conocemos. Cuéntala firme, cuéntala firme también de qué tipo de incidencia tenía Pinochet, que para algunos es responsable, pero para otros es culpable. Hay un océano entre medio de esas palabras aparentemente parecidas. También tiene que ver con la cantidad de rabia que el tipo acumuló cuando se empezó a sentir solo y abandonado, como la mayoría de los militares estuvieron detenidos por casos de derechos humanos. Hay un capítulo de Manuel Contreras que debe ser el más fascinante que se ha revelado, que son los civiles en dictadura. Cuando Manuel Contreras se empezó a dar cuenta que había quedado fuera de todos los negocios, que mucha gente se había enriquecido, gente que en su momento había protegido. Se manchó las manos, digamos, para que otros se enriquecieran. En algún minuto, en alguna de las declaraciones, lo señaló, que se sintieron tontos útiles del negocio de personas que los utilizaron. Si Manuel Contreras revela quiénes son esos civiles que, gracias a la información o gracias a la gestión que puede haber hecho Manuel Contreras para enriquecerse, ese capítulo sería imborrable en la historia de Chile, dadas las fortunas que existen en este país. O sea, como se podría caer, se pueden caer varios edificios que son portentosos y gente que se ha apaboneado durante muchos años como que se ha ganado su fortuna legalmente. Si Manuel Contreras revela la información de quiénes son esos civiles que se enriquecieron gracias a su gestión, la de Pinochet, en el gobierno militar. Ese capítulo es hermoso. Es hermoso, es un librazo también, Juan Carlos Fou. Te quería preguntar algo, sí, ¿eh? ¿Fuiste al recital de MDMT? No, porque yo tengo eso que me gusta la música, pero de verdad, cuando hay que cantar, chamullo, y se nota. Ah, te falta tronwell. Me falta caleta. Pero vamos a tronwell pelado porque es el centro de idiomas con la mayor flexibilidad horaria y cobertura a nivel nacional. Además cuenta con profesores de distintas nacionalidades y una gran infraestructura. Inicia ahora tu segundo semestre en tronwell y descubre en tronwell.com sus increíbles ofertas porque tronwell es idiomas para acercarte al mundo o como cambiamos la campaña nosotros, que no te falte tronwell. Ahora es difícil la mención porque además dice palabras que son difíciles de decir en español como infraestructura. Infraestructura y un día juega hasta ahora. Perdón. O sea, hablar español. Escuchemos una canción, vamos a hacer el último intento con Juan Cristóbal Peña que lamentablemente se le alargó una reunión a nuestro experto ícono del periodismo, experto en Mamo Contreras. Vamos a escuchar una canción que le vamos a dedicar al Mamo Juan Carlos. Claro que sí. Esta canción es para ti, Mamo. Soda Estéreo. Un millón de años luz. En cana. Es una canción que nos ha pedido. No, me encanta. No, me encanta. No, me encanta. No, me encanta. No vuelvas No vuelvas sin razón No vuelvas Estaré a un millón de años luz Y cuando el mundo enmudece Y las promesas se engañan Nos revolcamos en el jardín Por donde nadie pasa Del fuego vino el diluvio La nave vuelve a partir Y mi alimento son las cenizas De una noche larga No vuelvas No vuelvas sin razón No vuelvas Yo estaré a un millón de años luz De la luz de casa De las historias pasadas Ya no me aturdes a ver Ella conoce No sé mi perversión en una noche larga Y esta noche larga No vuelvas sin razón No vuelvas Estaré a un millón de años luz De la luz de casa No vuelvas sin razón No vuelvas No vuelvas Y estaré a un millón de años luz No vuelvas sin razón Ay, qué lindo sería tener un programa Con los goles Es que la aplicación de Movistar Me acaba de informar Modo Fútbol, que gol de canales Está muy buena, lo puedes ver inmediatamente Y chao con Carcuro Ya lo sabes, Modo Fútbol Te quiero hablar de algo muy importante Sobre todo a los fanáticos y seguidores Del Cien Pies, porque todavía quedan Dos o tres horas Para que sigas participando Por un viaje a Rock in Rio 2015 Muchachos, porque el Cien Pies En una edición especial Rock in Rio 2015 Juntos a Heineken Están haciendo un web show que se llama Fest Hunters ¿Quién lo conduce? El Cien Pies Es un guatón No hemos hablado de tu nuevo look Un guatón ruso Subimos tu foto nueva Yo la voy a subir Carlos de Barber Ojo, pero te quiero hablar No me cambies el tema Te puedes conectar a Festhunters.heineken.com Está fácil, Fest Hunter Sí, tenés que ver la entrevista que le hicimos a DJ Raph Un Fest Hunter Premium Ultra Deep Él hace una pregunta al final Respondes esa pregunta con el hashtag Fest Hunters Brasil El día de hoy Tienes que seguir la cuenta Heineken Y inmediatamente está participando por un viaje Junto al Cien Pies A Rock in Rio 2015 Muchachos Los ganadores se saben hoy día mismo ¿Qué astucia de Heineken? Tipo nueve y media, diez de la noche Te diría yo que se están sabiendo Quién gana Y hoy se va el número tres Así que Ya está muchachos O sea, no sé ¿Qué más les puedo decir? ¿Qué otro dato les puedo dar? Pero quiero que se lo ganen Por supuesto Oye, Verne ¿Cuál es? Ah, ¿y si armamos? ¿Vámonos de camping? Vámonos de camping Me gusta la idea Yo llevo la carpa Qué ordinario Yo creo que es mejor que llevemos los platos Y una rica comida casera Pero como sabemos que Iván no sabe cocinar Porque es un artista Y claro Él es del mundo de la literatura Lo mejor es que hagamos un fuego Y comemos rico Y a la carta con los platos listos O así Carbonada Pollo alberjado Tomaticán Poroto granados O así Es tan fácil Tan rápido Y tan rico Y se los digo Con absoluta autoridad Ahí está la noticia Con mucho respeto Sobre todo a los nietos De Mambo Contreras Es que todavía está grave En el hospital Muchachos Una palabrita para el papá de Arturo Vidal Hasta Hitler tenía padre y madre Sí, todo el mundo tiene padre y madre Y la mayoría tiene descendencia Solo los pocos nos Los buenos y los malos Los buenos y los malos Por supuesto Oye, el papá de Arturo Vidal Grande, grande papá Que lo tiene con papelillos de vasta base Con una Entiendo una camiseta también De De Colo-Colo Portando cuchillos Vio, de hecho La firma En la conferencia de prensa De su hijo Firmando por el Bayern Múnich Y salió a celebrar Lo vio Lo vio ahí Primero lo vio En la comisaría Yo creo Solamente quiero Dejar la imagen Porque Sobre todo en esa época En que Mucha gente le exigía Otro comportamiento A Arturo Vidal La etapa Ferrari Casino De alguna forma Chile se dividió Hasta el día de hoy Todavía algunos piensan Que no pagó Lo suficiente Digamos Como Pedro Morales El jugador Seleccionado Exjugador de la U Quien dijo que no era un ejemplo Para los niños Sin envidia Pero dijo Pero más allá Es importante Este dato Como El hombre está firmando En una etapa Para consolidarse Como estrella del fútbol mundial En uno de los jugos más grandes Y una de las contrataciones chilenas Más Impresionantes De la historia del fútbol local Exacto Con el técnico número uno Saltando de la Juve Campeón A El Bayern Múnich O sea Absolutamente Liga A Choca al Ferrari Condena Mucha gente lo condena Nos olvidamos de dónde vienen También Y bueno Creo que esta imagen De alguna forma Resume y explica Hace entender lo anterior Explica mucho más Es como El papá Arturo Vidal Con papelillo De pastas y cuchillos Detenido Viendo Por la tele De la comisaría De la cana Como su hijo Firmaba por uno de los clubes Más grandes Del mundo Yo creo que todavía hay gente Que piensa que Cuando Cuando En algún minuto Decíamos la biografía O hablamos de la biografía De Vidal Siempre pensaban Que era Porque todo el mundo Analiza desde su propia realidad Desde su propia comodidad Cuando aparece La noticia del padre De Vidal Como que recién Les cae el tejazo Así como Ah De verdad Al margen De verdad Periferia De verdad Salvó De estar en el cename Salvó de estar en cana Es como Eso era más o menos Lo que le correspondía A Vidal Si no tuviera Estos otros talentos Y esa otra historia de esfuerzo Ahí está un poquito Digamos de Bicicordia Y humanidad Muchachos No pudimos Contactarnos con Juan Cristóbal Peña El experto Mamo Contreras Pero lo dejamos para Para mañana Para mañana Por supuesto Y ya viene Ignacio Franzani Quien estuvo también Con Angie ¿Qué te pareció Ignacio Angie? No No es de su No es de su tipo Sí Y el guardaespaldas Con el que andaba Ese sí Ah cañón Incluso Incluso sonrió Oye que linda Oye lindo el evento Toda noche Ignacio Este es el momento Franzani A los Pulsar Sí pues ¿Qué premio ganó Franzani? A gran nivel El más lindo De la televisión Exactamente Mejor cutis Por supuesto Oye muchachos Muchas gracias El pitillo más ajustado Sinidad Garreno Que fue al baño Porque le vino la digestión Un poco tarde Pero con Juan Carlos Pau Qué bueno Qué bueno que no le pasó Lo que le pasó Cuando estábamos con Angie Hubiera sido muy desagradable Que ella No No lo diga Se diera cuenta De ¿Por qué pasan esos accidentes? Es cierto Es cierto Y atentos Un problema estomacal Pasan esos accidentes Y atentos a las fotitos Que vamos a subir De nuestras invitadas De hoy Por si no la conocías No saben cómo huele El estudio Franzani Les va a comentar En minutos Rico, rico Sí El olor El comentario inicial Del programa de Franzani Oye Muchas gracias A todos los rodedores De País Generoso Un beso para ti Tania Te queremos mucho Feliz cumpleaños Tania Feliz cumpleaños Y a ti Juguete Solo decirte que Un fracaso Siempre Pero coherente Con tu historia Chao Un País Generoso Fue presentado por Heineken Toma tu lugar En Rock in Rio Heineken Open Your World Movistar Pisco Mistral Añejado en Roble Mac Online El principal Apple Premium Reseller De Chile ¿Sabías que la empresa Marítima Oxian Partió gracias A la iniciativa De dos esforzados pescadores? Porque hay historias E inspiradoras Que merecen ser contadas Te invitamos a conocerlas En Valor Empresario Una mirada diferente Mañana a las 21 horas Junto a Jorge Pacheco Uno de los fundadores De la empresa marítima Oxian